Auspicia este programa, Mitre, sponsor oficial de la indumentaria de Nueva Chicago. Es la hora. La hora de atracción verde y negra. Conducción Nacho de Tomaso. Y con el siguiente equipo periodístico y de producción. Matías Isaac. Sergio Caltriti. Alejandro Gargiulo. Marco Castro. Locución Oscar Godoy. Atracción verde y negra. Auspicia. Este programa, Volpe. Todas las materias primas para la fabricación de helados. La Pizza del 900. Especialista en pizzas gigantes, 4 gustos. Frente a Aiza, Ciudad Evita. Delivery en el 4487-4406. Tango Flip. La mejor agencia de mataderos. Teléfonos 4-686-0575. 4-686-0675. Proba un superpancho diferente. El de frigorítico Park. Murguendo 1.830. Teléfono 4-686-4666. Organización Gittarelli. Estudio Contable. Garzón 7134 Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Centro del automotor rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Vito Donato Zaria 4461. Villa insuperable. MV Automecánica. Mecánica en general. Inyección electrónica. Suspensión deportiva. En su nueva dirección de Honduras. 4.503 esquinas Alguero Villa insuperable. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Aquí le damos inicio a un nuevo programa de atracción verdinegra. El número 2845. Como es habitual. En las últimas semanas. Hay programa y lluvia. Creo que es el mejor contexto, ¿no? Para prenderse un rato a la radio. Y, bueno, ponerse al tanto de lo que ocurre aquí en Chicago. Veremos. Que para hoy estamos esperando todavía. ¿Qué será, no? De Nacho. Estará por llegar. Y, bueno, eso complica, ¿no? El tema de la lluvia. Pero, bueno, hay muchas cosas para hablar el día de hoy. Ayer Chicago jugó el amistoso. El número 3 de la pretemporada. Frente a Argentina y de Quilmes. Donde ya hay un panorama bastante, un poco más claro. De lo que será esta nueva versión de Chicago 19-20. Para este torneo de la V nacional. Que dentro de poco saldrán las últimas señales, ¿no? De lo que será el sorteo del fixture. En principio, el jueves primero de agosto. Habían dicho también por allí los últimos días de julio. Lo real y concreto es que no hay mucho tiempo más para estirar la agonía. Y que el fixture debería salir la próxima semana. Más que nada por respeto, no solamente a los jugadores, al cuerpo técnico, a los propios dirigentes que son ellos los que manejan estas decisiones. Sino también para el público y el periodismo partidario de los respectivos clubes. Me parece que tirar un fixture teniendo tanto tiempo para hacerlo. Dos semanas antes del comienzo del torneo. Cuando te puede tocar un viaje por medio. Donde tenés que hacer la logística de los viajes. Y todo lo que implica eso. Es un despropósito. Me parece innecesario. Desidia. Que se podría haber evitado. Así que... Bueno. Ya venimos acostumbrados a eso. Así que, bueno. Mientras tanto, Chicago se viene preparando. Para este torneo. Y como decía. Viene de disputar su tercer amistoso ante Argentino de Quilmes. Los resultados son anecdóticos. Hay otras cosas para sacar en limpio. Sí hay que decir que el empate fue 1-1 entre los, entre comillas, titulares. Y 0-0 entre los suplentes. Pero bueno. Ya se pueden ver algunas cosas que ya en inmediato estará adelantando el conductor. Nacho de Tomaso. Que fue el único. Medio partidario presente el día de ayer. Veremos. Así que a ver o juego. Presento a los compañeros. Ya va tomando forma lo que proponemos hoy. Así que, buenas noches, Sergio. ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Buenas noches. A toda la audiencia. Y otro jueves lluvioso, como bien dijiste vos. Después del partido amistoso ayer. 1-1. Y aguardando el Fistur. Que el otro jueves. A ver si también deciden cuántos descensos hay. Ya que en la Superliga, de haber 4, pasó a ser 3. Y si la Primera Nacional también hay alguna modificación, ¿no? Que no se sabe. Bueno, en principio, extraoficial. La Primera Nacional, como bien lo mencionás, que ya deja de llamarse B Nacional, tendría dos descensos. Esto también estaría por confirmarse cuando tenga forma el campeonato, ¿no? Porque todo es extraoficial. Se habla de que el ganador de cada zona jugaría una final para ascender y después habría un torneo reducido con 6 equipos más, aparte de los finalistas. Pero todavía no se hizo el gancho de nada, así que... Todo supuesto, como lo tiene acostumbrado... Es más, todavía no salió ningún aviso formal del horario del sorteo del Fisture, porque se supone que este torneo es el de mayor jerarquía en AFA, porque Superliga es otra cosa. Entonces, se lo quiere, entre comillas, vender de ese lado. Ahora, me parece que estas cosas, si se quieren sacar a relucir con más importancia, deberían tener otro tipo de... De seriedad. Sí, seriedad, sobre todo. Pero me parece que es mucho pedir. Señor Matías Cizac, ¿cómo va? ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, Praudsi para todos. Y bueno, también el mercado de pases se sigue moviendo en los otros clubes y hay clubes que se incorporaron fuertemente y con nombres importantes para esta primera B nacional. Sí, hablábamos del caso de Rafaela. Gimnasia en Mendoza se ha movido. Alvarado. Alvarado también. Temperley. Bueno, Chicago también se movió y viene incorporando. Platense también otra incorporación hoy. Sí, hoy anunció la incorporación de Roberto Bochy, el ex Chicago, que en este contexto me parece que hubiera sido fundamental, ¿no? Cumple con todos los requisitos, experiencia de la categoría, sentido de pertenencia en el club, es de lo que hay poco en este momento. Y tiene unos cuantos asensos también sobre su lomo, ¿no? Ahora sí, ¿no? Sergio, es el momento adecuado. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, saque, saque, saque. Puedo sacar acá, ahí. Ahí está. Yo creo que sí. ¿Cómo va, Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? No, la lluvia me... Buenas. Sí, o sea, ¿por qué? No sé, los domingos, los jueves, los martes llueve siempre, ¿ví? Una cosa. Parece mentira. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Con todo, con un montón de cosas para compartir. Que Chicago se está moviendo, no hay duda. Sí. O sea, se está moviendo. Sí, sí. ¿No? Pero bueno, vamos a hablar un poquito... Ayer nos sirvió un poco estar presentes en el amistoso entre Chicago y Argentina de Quilmes. Donde a partir de ahí podemos... ¿No? Armar algunas cosas, tener alguna idea de otra. A ver, esperá, antes de meterte en eso... Sí. ¿Qué sensación te generó en lo emocional que Chicago jugara contra Argentina de Quilmes? ¿O qué te hizo recordar? Bueno, falta la formalidad. O sea, Argentina de Quilmes, no sé, siempre es un club... Recuerdo en aquella final de primera sede, el otro día hablamos de Lisa, de Fabián Lisa y la polla, el entrenador de San Tremó. Sí. Que jugaron de local en Chicago. Me generó, en ese momento, ir a verlo con mi viejo. No sé, siempre es un equipo que, sin tener ningún vínculo cercano, me atrae por la historia, ¿no? Por la historia que tiene en el ascenso. En el fútbol en general, porque tiene historia en el fútbol argentino. Entonces, digamos, sí, si te detenés, si Chicago... Pero como es informal, no hay camisetas y todo eso, un poco disminuye esa mística. Pero siempre se disfruta. Así que, nada, vamos a empezar... Yo lo último que tenía, bueno, lo de... Ayer estaba... Se incorporó Matías Santos. No firmó, hoy estaba pasando por la revisión médica. ¿Pasó? Hay un informe preliminar. Hay un informe de antecedentes. Del cual... El técnico lo tiene en su poder y los dirigentes ya saben. Si lo hacen firmar... Digamos, no es como consecuencia... De alguna grave lesión... Han quedado consecuencias. Se le están realizando los estudios, todo. Después, si lo quieren hacer firmar... O sea, él va a correr seguramente por responsabilidad de la dirigencia. Bueno, los jueves repasábamos la cantidad de minutos de cada una de las incorporaciones. Y justamente Matías Santos no llegaba ni a un décimo de actividad en cancha este año. Y ahí está la respuesta, ¿no? Que no es por una decisión técnica del momento ahí en Defensor Sporting. Me parece que este es un motivo. Seguramente. Esto no va en el metro del jugador, pero quiero decir que hoy era un tema. Es un tema. El tema de Matías Santos. Esto, digamos, tiene que ver con lo último. En cuanto a incorporaciones. Después podemos... No sé, vamos a empezar por el principio. Yo recién llego, ¿eh? Muchachos, me voy acomodando. No, sí. Pero no, ayer pudimos observar... Pudimos sacar algunas conclusiones dentro de lo que se puede... Ya creo que con un poquito más de hablando del equipo con respecto a los anteriores. Donde sí corrían desventaja claramente. Porque, digamos, Chicago comenzó pretemporada un par de semanas. Bueno, algunos días después de la gran mayoría de los equipos. Entonces había una dureza que uno hablaba con los futbolistas. 10 de la mañana aproximadamente, el horario de inicio del primer encuentro. Yo llegué al 10 y 5. Donde hubo muchas modificaciones con respecto a lo que se venía manejando. El ingreso de... Amistoso, ¿no? Claro. De Gonzalo Vivas que venía jugando para el equipo alternativo. Hubo algunas ausencias. Claro, hubo las ausencias de Jonathan Fleita que viene... Lo vimos. A Jonathan Fleita lo vimos con... Tiene como una raspadura en el botín en su pierna izquierda. Con su pie, bueno. Y se lo veían... En una pierna calzaba zapatillas, en la otra iban ojotas. No podía ni siquiera calzarse. Claro. Por eso no fue la partida. El caso de Daniel Cata Díaz... Tenía un estado gripal, por lo cual era ausente con aviso. Que no fue al entrenamiento. O sea, que no fue al amistoso. Por lo cual hubo que suplantar. Suplantar. Claro, ahí la asada central modifica en su totalidad. Claro, modificó absolutamente. Y Vivas pasó a jugar como lateral titular. Como si lo pudiera hacer en la primera fecha. Como sería normalmente que ocurra. En el caso del campeonato, sí. Una vez que cumpla su suspensión. Paso a comentarle un poco la formación inicial. Y después vamos sacando las cosas que nos vamos acordando. Algunas cuestiones puntuales. Sobre futbolistas puntuales. Y funcionamiento. Yo sigo siendo un convencido. Y tengo una... Estoy construyendo... Digo, más allá de la referencia que teníamos del técnico. Uno va construyendo su propia opinión. Y creo que... No sé si a esta altura sirve de algo, ¿no? Ya manifestar la opinión que uno tiene. Sí, bueno. Está claro que es un tipo... Que por suerte, para él y para su carrera, tiene una facilidad a la hora de competir. A la hora de parar un equipo en cancha. Esa es su virtud. Bueno, esa fue la clave. Pero esa es una de sus grandes virtudes. Claro. Bueno, una de las claves por las cuales tiene un grado alto de eficacia, ¿no? A la hora de sacar resultados. Cuando agarra equipos, ya en el medio de un campeonato, creo que esa particularidad hace que le saque provecho. Lo que se puede palpar también es un dibujo. Un dibujo a respetar. Que es línea de cuatro. Dos volantes centrales. Arriba de los dos volantes, una línea de tres. Y después, siempre un centro delantero. Ese es el dibujo que sería cuatro, dos, tres, uno. Digamos, esto es lo que... Inicialmente, creo que después habrá que ver lo que te propone el rival y lo que va a pretender Esmerado. Silva, vivas, en Soletieri, de buena actuación. En un momento fue a buscar una pelota. Yo dije, no se levanta más porque lo agarra contra... De verdad, ¿eh? Pero era, fue a buscar una pelota. Esa era la manera de tomarse los amistosos. Después terminó entero, bien. Adrián González, que después participó en el segundo partido. Y vamos a ir a la salvedad de los cambios posicionales que hubo también en el segundo partido. Y More, el lateral por izquierda, proveniente de San Jorge, de vasta carrera. Dos volantes centrales, Miseli y Nelly. Araujo hizo su presentación en un amistoso, como extremo por derecha. Santiago González, que fue el autor del gol. Ahora le vamos a contar un poquito cómo se dio. El autor del gol, un flotante. Tipo enganche, que se tiraba de los costados eventualmente si el equipo no necesitaba. Y Baimas, que empezó... Y después se fue un poquito desinflando. Tiene que tener que ver con una cuestión de puesta a punto, ¿no? Sí, llegó hace poco. Empezó bastante dinámico, después se fue. Quedando un poco Martínez, interesante. Horacio Martínez fue el centro delantero. Pero no hubo mucha profundidad, no hubo muchas llegadas de parte de Chicago. Sí, Argentino de Quilmes un poco lo superó en el segundo tiempo. Le sacó la pelota. Contó con dos manos a manos. Que en uno Silva y Minaglia, que ingresó en los últimos minutos de este primer partido. En dos manos a manos, la verdad que estuvieron bárbaros. Y eran dos minutos de 35. A los 34, gol de Argentino de Quilmes. Un remate fuerte, un rebote que la pelota queda bollando. Y ahí le pregunté a los muchachos, el tanque Chávez puso el 1 a 0. Y en la última jugada, en la última jugada, empata a Chicago. Entrando por derecha, Santiago González abajo. A la izquierda del arquero pone el 1 a 1 y ahí termina el partido. Bien, a ver. Por el desarrollo del partido, pregunto, ¿no? Si Argentino de Quilmes se llevaba el amistoso, ¿estaba bien? Sí, sí. No, merecía Argentino de Quilmes la victoria. Por lo hecho, sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo también que debe estar más aceitado. Porque Argentino de Quilmes debe empezar ahora, creo que empieza en ahora el campeonato. Ya debe estar en la última parte. De hecho, Argentino de Quilmes ya sabe cuándo juega. No, no, pero no emito juicio de valor. Simplemente describo la superioridad de Argentina de Quilmes. Y debe tener que ver con ese ablande del cual hablamos al principio. Que a Chicago le falta un poco. Que en el primer tiempo algo mostró, por lo menos, buenas intenciones. Yo creo que, digamos, se vio el sello del equipo de Esmerado. O sea, pelota por el piso. Insisto, falta de profundidad. Pero con una idea de tratar de abrir la pelota. Y creo que Argentino de Quilmes, por eso que vos marcabas. Pasó algo similar en los dos partidos. En los dos segundos tiempos, Argentino de Quilmes superó. En el primer equipo y en el segundo. Superó claramente a Chicago en el trámite. Después, a la hora de ejecutar y todo eso, se ve la jerarquía de los futbolistas. Y ahí fallaba un poco. Y después también la eficacia de los arqueros de Chicago. Bueno, entonces, el funcionamiento defensivo, al ser una línea de cuatro distinta a lo que se venía ensayando, ¿Cómo viste trabajando en ese sentido cuando Argentino de Quilmes empezaba a ser superior? A ver, cuando Argentino de Quilmes empezaba a ser superior, Chicago retrocedió. Retrocedió. Y tuvo la potestad de la pelota argentino de Quilmes. Pero me parece que, insisto, es una circunstancia... Es que a veces, lo que suele pasar, creo que con Rondina ocurría mucho. Que era a propósito. Que se intentaba hacer eso, ¿no? Que hacía que el rival gane protagonismo para ver cómo se desenvolvía Chicago. Perfecto. No afirmaría que este sea el caso, ¿eh? No afirmaría... Claro. Desconozco, pero claramente en los dos partidos pasó lo mismo. Y Rondina habitualmente lo hacía cuando el equipo se ponía en ventaja. O sea, Rondina cuando jugaba con un rival inferior y ganaba un a cero, en vez de hacerle cuatro goles, jugaba al retroceso y al contragolpe. Digamos, esa es la diferencia. Acá en este caso había que buscar... Y no, después... A ver, para... El aplomo de Miseri Vivas, sobresaliendo, sobre todo lo de Gonzalo Miseri, muy criterioso. Me gustó Letieri. Adrián González, me parece que en cuanto al carácter hoy, con los partidos que tiene encima, y siendo jugador del club, empieza a tener otro peso. Bueno, le dijeron a los chicos acá, Lorenzo y Mata. Sí, empieza a tener otro peso. Depende de... Sí, sí, sin duda. Empieza a pesar de otra manera, empieza a tener otra... Otra voz de mando. No nos olvidemos, cuando a él le tocó debutar, aparecer allá por 2016, terminó jugando de titular del campeonato y era fija para lo que venía después. Después terminó ocurriendo... Bueno, lo que todos saben, ¿no? Adrián González casi que no terminó jugando. Falta de fútbol lo vi claramente a More. Falta... O sea, en cuanto a velocidad, en cuanto a imprecisión, impreciso, falta de tiempo y distancia, me pareció natural porque empezó un poco más tarde. A flecha, como le dicen por ahí. Sí. Por eso digo que está en pleno proceso. Después lo vamos a escuchar, ¿eh? Bien. Al lateral. Al aujo... Al aujo, eso te iba a preguntar. Discontinuo. Discontinuo. O sea, algún arranque... Tipo turbina, algún arranque. Por derecha, sobre todo en la primera parte del primer tiempo este que estamos hablando. Y después se fue quedando... Un poco. ¿Y físicamente? Y no sé. Ahí no te... Sí, me imagino que hizo una pretemporada. Imagino. Te hablábamos el otro día que estaba haciendo la pretemporada con Talleres, ¿no? Claro. Que hizo una parte buena dentro de lo malo, ¿no? Y venía tanto inactivo para... Totalmente. Después... Baima, como empezó muy dinámico Baima, después se fue quedando diluyendo también por las razones que ya, me parece, expusimos al principio. Interesantes los movimientos de Martínez en el corazón del área. Más que interesante. Bichos, sentido de ubicación. Tuvo alguna que otra aproximación, algún cabezazo que pasó cerca. Así que me pareció interesante lo de Martínez. Lo de Horacio Martínez. Como para ir marcando. Y creo que es... Un futbolista que si es alimentado puede llegar a ser aprovechado. Tiene que ver mucho con la alimentación que tenga de parte de los extremos, ¿no? Si usted quiere hacer una pregunta, hágala tranquilo. Perfecto. No, no se ponga. No se asuste. Le estoy preguntando a Isaac en serio. Creo que es lo que faltó en estos partidos de Chicago Preto, de la gran teoría, ¿no? Que lo asistan. Bueno. Claro, lo que tenía Chicago hace un año, ¿no? Arnaldo González, Orfano, Mater. Sí, destacar también. Por eso, digo, hay un montón de cosas para destacar. Bueno, lo de Axel Juárez, que empezó a hacer laburo con pelota en el día de ayer. Ya hablamos de lo de Fleita, hablamos de lo del Cata Díaz. Gonzalo Menéndez es otro de los ausentes. Ah, sí. Ahí me imagino que debe estar lesionado. La verdad que no. No es que me enloquecí porque no está. Pero, digamos, sí. No, no, no. El otro día fue titular. Sí, por eso hace que la defensa sea totalmente nueva. Sí, me comentaban, bastante falta de fútbol. Y nada, simplemente eso, la recuperación de Axel Juárez. Estuvimos charlando con Axel Juárez. Y, no, muchos jugadores se alegraron de verlo. La verdad que muchos se alegraron. A nosotros también es una alegría. Cuando hablamos del uso de la cinta de Capitán, hablábamos de Vivas, de Silva. Axel Juárez también la podría llevar tranquilamente a la cinta de Capitán. Tranquilamente. Axel Juárez es un pibe que sufre mucho en Chicago. La verdad que es eso. Sufre otra nueva frustración al no hacer entrar, que era el objetivo de él. Y también es un pibe que pasó también las dos etapas en Chicago. Pasó la etapa de rondina para pelear en la cinta y después pasó la otra etapa, ¿sabes? También, más o menos, imagina. Sí. Creo yo, digo, uno percibe que cuando te la ves venir. O sea, es esa. Te la ves venir. Hay que hablar. Yo siempre digo lo mismo. Está bárbaro. Uno va, además de... Uno va a construir esa opinión hablando con uno, hablando con otro, rescatando lo positivo. Y ahí construís la opinión. Después hay un mundo externo que trata de construir fantasías. Pero hay un mundo real, interno, que vas construyendo a partir de también lo que te dicen. En general. Y lo que ves. Lo que ves. Nada, yo lo mejor, lo que le desearía a Chicago es que comience el campeonato lo más rápido posible. Porque se llega a postregar, vamos a poner un mes, en manos de... Y tenés 20 tipos más a prueba, 40 incorporaciones más. O sea, lo mejor que le puede pasar a Chicago es que se adelante el campeonato. O que se cierre el libro de pase urgente. Eso es algo que tampoco está claro. Se sabe en Primera División que cierra el 1 de agosto. En la B Nacional. Urgente. Ya van 12 oficiales. Va, 11 oficiales. Va, 11 oficiales. Dos que están al caer. Alguno extraoficialmente se sabe que firmó. Muchachos, esto no tiene piso ni techo. O sea, si no se para, acá no hay nadie que pare la catarata acá. Pero el jugador dijo que firmó y no salió público de ningún lado. Pero justamente es por eso. Bueno, a ver, le cuento la anécdota esa también. A ver, quiero... Estoy tratando de reconstruir, pintando un panorama de las cosas buenas. Quiero hablar de Alexis Vázquez. Quiero hablar de Alexis Vázquez. Me encantó volver a ver a Alexis Vázquez jugar en su nivel. Me encantó verlo así. Y después se comió al referí. Sin querer, creo yo. Sin querer. Lo tenía que jugar en el equipo titular. Alexis Vázquez jugó un partido bárbaro. Que no lo releguen. Yo creo que mi serie a Alexis Vázquez, doble 5 a este nivel. No, pero no. Ni dudas. Ni dudas. En el segundo partido pasó algo con este pibe, el apellido... Trovento. Le cuento un poco la historia. Que miraron Trovento, media punta, que viene de Real Pilar, 24 años. Pero la real, ¿eh? No quiero describir una situación. Tampoco... Vaya... Quiero decir... El juego de palabras, ¿no? La real. Sí. Sí. En un momento de... Bueno, Máteres jugó en el segundo partido, ahora ya no vamos a meter en el segundo partido, como extremo por izquierda. López jugó por derecha, Máteres estró... Después fue reemplazado, es lógico. Por este chico. Pasó con Perazo, ¿no? También. Por este chico. Sí. Fue reemplazado por este pibe. Y yo empecé a escuchar, Emi, Emi, Emi. Algunos muchachos... Y la verdad que no lo sacó... Digo, capaz que es una... No, en ese momento pensé eso. Digo, se me escapó alguna... Casi te llamó a vos, Marco, para decirte... Repasame. Hay alguno que se llama Emi. Juro, estuve a punto. Las incorporaciones que ya teníamos previstas nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, nada. Me quedo hoy. Y pasó y terminó el segundo amistoso. Y nada, Emi. Entonces, ahí empiezo. Recuerdo, yo para tener el completo, el panorama, pregunto a uno, pregunto a otro, pregunto a distintos jugadores. Hasta muchachos de incorporaciones, ¿eh? Y escúchame, ese... El pibito... Sí, me pareció que era... Tiene 24 años, pero me pareció, viste, que era más chico, más joven. Digo, de inferiores no lo jugó uno. Y aparte no creo que Desmerado suba a alguien. Entonces, ya ahí lo descartamos. Digo, debe ser algún jugador aparte, o algún refuerzo que se nos escapó. Que termina siendo eso. Entonces, no sé, le pregunto a Fulano, me dice, no sé, se sentó al lado nuestro. Y después lo vi adentro de la cancha, me dice, un jugador del plantel. Le pregunta a otro. Pasado por la puerta. No sé, debe ser otro lo que está... Y la verdad que... Otro. No, otro muchacho. Claro. Y no sabían... O sea, no es que vino como nueva incorporación y dijeron, bueno, muchachos, les presento a... Que sería lo lógico, ¿no? A otro vato, no sé, bueno. Les presento a este... Digo, no pasó eso. Entonces los jugadores mismos, sacando el nombre de pila, que para allá tenés que... Que de hecho yo creo que a este equipo le faltó hacer mucho fútbol en el receso. Si hubieran hecho más fútbol, se hubieran empezado a conocer los compañeros. Es una forma... Bueno, quien juega el fútbol sabe que es una forma de relacionarse. Sí, sí. De comunicarse. Y hablar, bueno. Al no haber fútbol, muchos compañeros, hasta las nuevas incorporaciones, no se cruzaban palabras porque tampoco da la sensación de que hubiera una presentación. Y este pibe pasa eso. Ahí me llaman, yo digo, bueno. Ya me había olvidado el apellido, me acordaba de Emi, Emi. Hasta yo creo que en el grupo lo puse. Había un pibe de Emi... Después le iba con una anécdota graciosa, les puse a ustedes. De un pibe que estaba a prueba. No me dejan mentir. Me llaman distintos medios. Solo a Censos, que tiene gente en Real Pilar, cubriendo. Javi también. Javi Silva, sí. Javi Silva, que se está recuperando. Le mandamos un saludo grande a Javi. Se está recuperando algún tema de vesícula. Estuvo mal de salud. Y bueno, ahí hablan con él. Y me parece que ahí el jugador, sin darse cuenta, metió la gamba. Porque él dijo, ya firmé el lunes. Sí. Por eso uno se comía el garrón. Porque no es que salieron con la camiseta. Entonces alguno puso en las redes sociales. Muchachos, nosotros no tenemos ningún prejuicio. El prejuicio lo tuvieron los dirigentes en no presentarlo. Lo que pasó con la Mastra en el año pasado. Claro, exactamente. O sea, cuál es el problema. Si es un refuerzo que viene, pedido por el técnico, está todo bien. No hay nada turbo, es todo transparente. Ponemos la camiseta y ponemos. Acá está Emiliano Trobato. ¿No cómo se llama? Trovento. Trovento. Entonces lo presentamos con la camiseta y listo. O sea, cuál es el drama que no lo hacemos nosotros. Yo describo una situación que se vivió ayer. Donde los propios compañeros. Donde un jugador o una incorporación no fue presentada a los compañeros. Digo, esa es la comunicación que hay. Listo. Claro, no solamente al público, al hincha, al socio. A los compañeros. Que es lo lógico. Es lo lógico cuando viene el año nuevo. Le presenta a cada uno, su nombre, tal, es tal. Muchachos, se entiende que estoy contándoles una... Le estoy describiendo una situación. No estoy haciendo un juicio de valor. No estoy exagerando en nada. No estoy... O sea, a lo mejor me quedo... Pero no estoy exagerando en nada. Así fue la situación de este PIB. ¿Y cómo se dio? Que de hecho, después de la publicación y la formación, también no es solamente porque... Los medios preguntaron a partir de verlo en la publicación oficial, la formación de Chicago. Entonces todos dijeron, trovento. Algunos del ascenso lo conocían. Empezaron a preguntar. Hablaron con el PIB. El PIB dijo, firme el lunes. ¿Eso está bien? ¿Bárbaro? Aplaudamos todo, como focas, viste. Todo lo que se hace, hay que aplaudir. Así. Foca, parece. Muchachos, tenemos todo por el mismo lado. Parece en foca, boludo. Una cosa de loco. Entonces, digo, si esa situación hay que naturalizarla... Bueno, yo no sé, evidentemente, tengo otro concepto de un manejo prolijo del fútbol profesional. Tengo otro concepto. Diferente, que no quiere decir que sea el dueño de la verdad. Son diferentes conceptos. Yo tengo otro concepto, mucho más parecido al de Walter Perazzo, en la seriedad en cuanto a la hora de manejarse. Y el profesionalismo, y en un montón de cosas. ¿El grupo con Perazzo se armó? Entonces, bueno, yo sé, se nos fue toda la mierda. Le pido, a ver. Claro, porque queda justamente... Claro, la columna de Ale. ¿Cómo hacemos? Díganme ustedes, mandamos una tanda... Y yo diría que sería un buen momento. No nos alcanza... Con todo el material que tenemos, imposible meter todo. Vamos a ser uno amistoso. Y me gustaría saber puntualmente la asada central de ese amistoso. Es que hay mucha tela para cortar. Sí. Hacemos una cosa, vamos a la tanda. Estamos con Guillermo, la puesta en escena de este programa 2845. Sí, señor. De Atracción Peritiendo. Vamos a la tanda, la primera, y ya regresamos. Ya estará nuestro compañero Alejandro Aguero y su columna. Una nueva sensación en Matadeos. Lemon, helado artesanal y café. Juan Bautista Alberbi, esquina Montiel, Matadeos. Teléfono 4600-86-2195. Farmacia Crobeto. Abierta a las 24 horas. Entregas a domicilio sin cargo adicional en el momento. Y durante las 24 horas. 44-42, 44-44. ¿Quién tiene la manija del equipo? Herrajes Crobara tiene la manija. Crobara 293, Villa Insuperable. Pumatex. Atención para estampería y serigrafía. Chablón en 24 horas. Pumatex. Trayectoria y eficiencia a su servicio. La Corchera Sociedad Anónima. Laminados de cocho importados de Portugal y España. Avenida de los Corrales 7085. Carnicería Caguazú. Es el equilibrio entre precio y calidad. Las mejores carnes de ternera y novillito. Además, Carnicería Caguazú es atendida por Unincha de Chicago. Caguazú, 1095. Esquina General Pico, Villa Madero. Envíos a domicilio 153-693-0274. Centro del automotor rubio. El tratamiento que tu auto necesita. Vito Donato Saria, 4461. Villa Insuperable. En agencia La Brujita. Venis, acertás y cobras. Todas las quinielas. Raspaditas. Quiliseis, probe y carga de sube. Lisandro de la Torre 345. Ex Riglos. Esquina Almirante Bram. Tango Flet. La mejor agencia de mataderos. Fletes. Minifletes. Servicios de logística y mensajería. Teléfonos 4-600-86-0575. 4-686-0675. www.tango-quiendelmedioflet.com.ar Si buscas trayectoria y credibilidad. Organización Chitarelli. Estudio Contable. Garzón 7134 Mataderos. Teléfono 4-687-5144. Optica.com. Centro Óptico Marcos. Lentes de contacto. Recetas especiales y reparaciones con garantía. Descuentos para obras sociales y prepagas. Además, las mejores marcas en anteojos para sol. Optica.com. Avenida de los Corrales 7.316. Frente a la madre del buen consejo. Mitre. Fundada en 1817. Desde hace casi 200 años viviendo el deporte con pasión. Acompañe a Chicago usando su indumentario oficial. Confitería Sandwichería en Nueva Montiel. Servicio de lunch y catering. No dejes de probar nuestra especialidad. Tarta de ricotta con dulce de leche. Montiel 2694. Esquina Corrales. Teléfono 4686-3514. Taller Saladillo, chapa y pintura de Pablo y Ariel Egeralde. Cabina de pintura, banco de chapista, laboratorio de color para tu auto nacional o importado. Atendemos empresas y compañías de seguros. Está en Saladillo, 2558, capital. Teléfono 4687-7094. Bolquetes Senta. 25 años, líder en Mataderos. Senta, siempre al servicio del barrio y junto a Chicago. Teléfono 4687-3064. Corporación Proas. Agente oficial de Mercantil Andino. Casa Central, avenida Emilio Castro, 7480. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sus sucursales de Juan Manuel de Rosas, 3147 San Justo. Y primero de mayo 13 en Merlo. Manejate con cuidado. Y para eso está Autoescuela Manejate. De avenida Croabara, 244 Villa Madero. Teléfono 46-52-2408. Atracción verde y negra. No imagino algo mejor. El mundo full será una porquería. Ya lo sé. En el 510. Y en el 2000 también. Es el trabito chorón. Acabemos siendo amados. Corteos abanados. Para los vecinos de. Necesito 20. Subes bien. De patas de soleste. Ya no haciéndolo bien. Seguimos señores aquí con la atracción verde y negra. Es el momento indicado. Vamos a presentar. Está horrorizado Castro. ¿Qué le pasa? Señores. Está re lluviosa. Tiene el mate ahí al alcance de la mano. Sílvaselo. Amargo dulce como le gusta. O como le guste. Vamos a presentar. No, le quiero mandar un saludo a Marcelo Casabona. Que iba a estar pendiente. Marcelo Casabona. Más que nada el amistoso y esas cosas. Que bueno. Ya le habrá sacado jugo a la información. Perfecto. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que está enganchada. Y lo saludamos. Alejandro Baggiulo. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda maestro? ¿Qué tal Nacho? Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros de todos los escuchantes del otro lado. Receptó. Bueno, dale. Contame un poquito. Vamos a tener el deleite, el gusto de escucharte. Y queremos saber. ¿Qué tema vas a recorrer? Sí, mirá. Vamos a arrancar por el principio. Es tanto la vorágine que obviamente en el club ha pasado algo a nivel institucional que le toca a la AFA, que es el voleo que le han dado a Chiquitapia como representación de la Convebol en la FIFA. Y me llamó la atención, hasta lo veía normal el hecho de que una institución, después de que alguien criticó tanto, en lugar de tener autocrítica, como estamos en Sudamérica, bueno, obviamente lo invitaban a retirarse. Y lo que me llamó la atención, la solidaridad de todos los clubes del ascenso, mandando casi un copy-paste. Pero fue conmovedor. Sí, de todos los clubes, ¿no? Yo en el momento aflojé un poco, pero debo reconocerlo porque últimamente está grande, uno está más sensible. Exacto, no nos pasa. Y la mayoría de los clubes, poniendo ante la lucha y no tengo bien registrado la frase de alguien que nos puso de pie, nos defendió. ¿Recuerda que alguna vez dije que Messi, después de decir eso, se iba a llevar puesto a un par? Sí. Sí, a los cuatro de Copa. Igual, sí, sí, se entiende y el de la Convebol Domínguez también es difícil de presentar, ¿no? Como un dirigente alto. Escúchame, Alí Babá es vocal ahí. Sí. No lleva ningún cargo ejecutivo. Están los 40 delante de él. Bueno, y yo después me puse a recapitulizar un poco lo que fue este año futbolístico del ascenso. Pero, en general, que se supone que la AFA es lo que maneja ascenso y selecciones. Claro, el arreglo fue Superliga, Ancherisi, después Chiquitapia se ocupó de ascenso y selecciones. Sí. Un desastre. Si estos son los que nos van a defender, ¿qué harán con nosotros los enemigos, no? No. Hablando de honestidad, y nosotros vimos, bueno, nos tocó, a nosotros nos perjudicaron a Cuadrilley en todos los colores, a nivel referato. Sí, y no se alzó ninguna voz. No, no, no. Y ahora nos subimos al Titanic. Y lo más lindo que nos subimos es porque Chocupó en el iceberg. Pero bueno, está claro que hubo una bajada de línea, muchachos, manden todos los clubes, más o menos, manden lo mismo. Chacaritas, digo, se sumaron todos. Bueno, te digo, si no partimos primero, fue con el poste. Pero bueno, yo creo que yo lo tomo desde el lugar emotivo, o sea, momento, ¿no? Donde se solidarizaron, desde lo más profundo, de sus convicciones. Bueno, y el otro tema que quiero tocar, cortito, sé que tienen un montón de material, es la política que hemos tomado ahora a nivel fútbol profesional, que es la política de call center. Es decir, contratamos gente, así, alguien que los toma, que los conoce, y después, bueno, lo presentamos a los gabinetes. ¿Vos quién sos? No, yo, Pedrito. ¿Y vos? No, yo, Juan. ¿Y vos? No, Liliana. Y todo así. ¿Vos de qué jugás? Yo jugo de dos. Bueno, poné. Claro, sí. Falta, viste, che, rojo, eh, viste, cuando, viste, tienen la remeta roja, en este caso. Bueno, eh, y lo que... Para mí esta gente, yo estoy convencido que son funcionales a Macri, están bajando la desocupación. Un punto mínimo. Sí, pero con trabajo precarizado. Es un genio. Es un genio, boludo. Es un genio. El tema, viste, que, eh, ahora, vamos a tener un equipo, si es que se forma, eh, tercera o cuarta fecha, vamos a dar un handicap muy importante. Y esto, al margen de que... Si somos un equipo, saquemos resultados, eh. Eh, sí. Yo insisto con esto, y ahí sí, me pongo serio. Ah, eh, digo, hasta que esto se arme, se aceite y todo eso, y se ensamble, que no va a ser fácil, obtengamos resultados. Porque yo necesito que el merado, como lo dijimos siempre, el campeonato del merado, es que empiece y que termine el campeonato, el torneo, con un mismo técnico. Sí. Porque si no... Recemos el fisto. Recemos el fisto. Recemos el fisto. Y que no tengamos un jugador, yo no lo desmerezco, quizás tenga condiciones, no digo que es malo, pero yo no entiendo cómo no tenemos en el club un jugador que sea a la altura de ese nivel. Pero ahí ya, digamos, a ver, está claro que el técnico encontró él y quien lo rodea y quien lo asesora y con quien está, un terreno que no va a encontrar el otro club. Porque el técnico le hizo, hizo bastante, pero después no se la sacaban de encima. Bueno, y te digo... Cuando se dieron cuenta. Te digo, yo te hablo con conocimiento de causa, yo vi la final Real Pilar Lineas, eh. No vi ningún video, eh. Y sé el nivel. Sí, sí, no. Un tuit que mandó un muchacho, eh, dice, ¿se acuerdan de Nigretti? 40 goles, eh, y Nigretti no pudo jugar en el equipo de 2000. Yo me acuerdo perfectamente. ¿Jugá a quién? ¿Quién jugó en su lugar? Una de las primeras notas que he hecho, digamos, acá en la tradición validera, fue a Nigretti, sin duda. Me lo recuerdo perfecto. Y había otro goleador después, en otro momento también. Venía de Mila, ¿no, Alejo? Sí, sí, de Mila. Claramente nos acordamos. Por eso es muy diferente. Bueno, está bien. Estoy esperando algún dirigente que diga que esto es rutilante y ya estamos casi igual. Yo para pagar la cabrón lo que haría con este pibe, ¿cómo es el apellido? Trovento. Ah, Trovento. Algún medio afín, alguna nota y que hable del partido. No sé si lo jugó contra Vélez el día que le ganamos a Vélez, ¿entendés? Y ya nos hallanamos el camino. Me parece que sería ese un camino... Bueno, Ale lo vio en acción, la final contra Liniers. Sí, sí. Por lo menos que pueda hablar de eso, del ascenso a primera sec. También. Pero de Vélez, ¿viste? Que pegaría más. Porque le ganaron a Vélez. Sí, pero... Yo no quiero hacer foco con este chico, quizá le ponen la camiseta y puede correr en la cancha. No, pero... Hay otros que contratamos y pueden correr. Ale, claramente. Hoy lo hablamos y lo aclaramos perfectamente con un amigo, lo aclaramos. Y reafirmo lo que decís vos. Acá no pasa, no es el tema de fondo que el pibe venga de la D, ni nada por el estilo. El tema de fondo es que es lo que conté al principio. Que por lo menos se lo hubieran presentado a los compañeros. Muchachos, este es el nuevo... Es el nuevo compañero. Viste, qué sé yo. Y ya sabés. Es el tipo con el que vas a laburar de acá a fin de año. Claro. Entonces, ¿por qué? El tema de fondo es por qué. Yo creo que al pibe se le escapó decir que firmó. Me consta, conozco un poco la historia a partir de eso. Y no lo querían blanquear. Todavía, por lo menos. Esa es la sensación que uno tiene. Entonces, si no lo querés blanquear es porque hay algo que no está claro. No querían salir los futuros. O sea, por eso. Digo, a eso es a lo que uno se refiere. Y yo quiero hablar más de fútbol, pero bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, para concluir con la columna. Viste cuando empezás a jugar los misterios y cuando ocultás cosas, generalmente haces como los gatos. Cuando haces un depósito. Cuando haces un depósito. ¿Qué va a ser el segundo partido? Sí, ahí está. Sí, está con la de fútbol. Yo quiero ir a un poco de... No, no, vamos a hablar de fútbol. Perfecto. Alan Minaglia que terminó el primer partido, el del 1-1, lo terminó Alan Minaglia. Julián Cossi, lateral por derecha, bien. La verdad que lo vimos... La verdad que me sorprendió porque estaba a ritmo, estaba bien. Se ve que laburó bien en la pretemporada. Digo, se nota eso también en el futbolista. Curima, marcador central. Curima de marcador central. Sí. Para que la gente sepa, Curima nunca ha jugado de marcador central en Reserva. Bueno, hoy es... Es más, juega lateral hasta por izquierda. Es lateral diestro. Curima, marcador central. Digo, lo que contamos al principio, hubiera sido Letiere quizás el marcador central de este equipo, pero ante la lesión, que lo vimos a Fleita, le mandamos un saludo. Yo le hablé con Fleita. Digo, sí que no me puedo enojar con vos porque te quiero. Pero, no, le déme acá una visita a Fleita. Entonces decía, Curima, Adrián González, que volvió a jugar otra vez. Pará, pará, pará. O sea, vos me estás diciendo que no hubo otro marcador central para disfrutar el segundo amistoso. No, en realidad después hubo otra improvisación. Claro, pero no había ningún pibe, digamos, y ningún otro apruebo. No había más. Viste, no. No estaba ese pibe. Porque en un momento estuvo Marcelo Vega, que venía de Catamarca. Claro. En un momento yo pensé, digo, capaz que lo colocan en ese. Pero no. No, yo no lo puedo creer. Porque si hay algo que sobra en este club son marcadores centrales en inferiores. Vos me estás diciendo que no fue ningún juvenil a ubicarse como marcador central. Le quiero mandar un saludo a Pablo Moreno que está escuchando el programa. Pero es inconcebible eso. Si vos sabés de antemano, estamos hablando martes a la noche, hacés un llamado, che, me llevas un juvenil porque me falta algún jugador. A Curima lo podés improvisar de últimas, pero hacer jugar dos veces a un jugador, porque te falta un marcador central. O sea, Chicago, para estas 30 fechas tiene 4 marcadores centrales nada más. O sea, pauta, a veces, con tener solamente plata no alcanza. No, tenés que usar la B y la plata. No alcanza. Es un bochorno esa formación. No sé, yo no calificaría así. Yo, no, porque no fue un bochorno. Tenés, Acerino, Agrani, Hospitali, Cerrato, 4 centrales te nombré. Curima lo hizo con mucha dignidad jugar en ese puesto. En un momento se iba a los costados y ahí es donde trabajaban los arqueros. Primero Alan, después Botini que entró. Claro. No te va allá. Entonces, Adrián González, con oficio, jugó los dos partidos. Increíble. Después jugó Alan Lorenzo, un perro de presa, lateral por izquierda, ante la ausencia de Menéndez. Ahí te das cuenta que los técnicos no los conocés, porque Alan Lorenzo ha jugado de central. ¿Y qué quiere? Ah, bien. Mirá. Isaac tiene... Sí, déjate. ¿Qué sabes? Matías Isaac, un... Ya no te puedo creer. Quiero que me suba las cosas de disciplinas. Porque yo después, viste, vengo yo a hacer el... Voy a hacer la cobertura y quiero hablar de fútbol y no me deja. Me desvía la atención. No, en serio. Me desvía la atención. Curí, Madrid, Adrián González. Después entra la Mastra. Y Pavón, que jugó junto con Alexis Vázquez. Como volante central, Pavón jugó, fue a la cueva. Pero se iba, se iba. En un momento había un... Jugador haciendo precalentamiento. Y estaba Bottini. Y le dice, Bottini, mirá que Álvaro se está yendo a la mierda. Claro, porque naturalmente iba a la mitad de cancha. Evidentemente tenía el oficio de marcador central. Y pasó a jugar Pavón como marcador central. Alexis, excelente. La verdad. Muy bien, Brizuela. Yo creo que, desde que conozco a Cocuelo en una pretemporada, creo que es el momento, sabiendo todo lo que le cuesta y las condiciones que tienen, creo que es el mejor momento de Brizuela desde que lo vi en Chiquillo. Hizo un golazo contra el italiano de tiro libre. Bueno. No sé si lo vieron. Yo ahí me detengo. En un momento parecía otro... Hay una... Noto una evolución que anteriormente quizás no había notado. En él. Me atrevo a arriesgar que son los que van a terminar jugando la temporada. Ojalá. Alexis, Cocuelo, van a terminar jugando ellos. Interesante lo de Lucas López. Creo que con confianza va a terminar jugando Lucas López. Un tranco distinto. Un tranco distinto. Distinto. Facundo Matre como extremo por izquierda. Y después el polaco. Basil Cic. Que yo le decía a ustedes, ¿qué se imaginan de Basil Cic? Bueno, lo que se imaginan... De Nekecaur, por ejemplo. Que suena en instituto. Palermo, Nekecaur. Bueno, es eso. Un pibe voluntario se va a buscar, metió un cabezazo en el palo. Metió un cabezazo, va a buscar, va bien arriba. O sea, las pelea todas, se entrega. Bien. 0 a 0 terminó este partido. También hubo una llegada clara de... Miento, el cabezazo del polaco no pegó en el palo, sino que pasó rozando el palo izquierdo. De nuestro amigo Angelotti, el ex arquero de Platense, con quien estuvimos charlando. Un arquero que pintaba para muchísimo. Que sonó acá en Chicago. Sonó acá en Chicago. De hecho, hubo una tajada, un tiro libre a Alexis Vázquez. Una pelota que sacó al ángulo. Después se la pasamos por WhatsApp. No, no he visto que usted no... Bueno, me lo pidió Angelotti. O sea, no, en un momento intercambiamos un diálogo, el atrás del arco, con Angelotti. Historias de ascenso que nos encantan también. Yo le dije, ¿a vos te conozco? Él me dijo, sí, yo jugué la semifinal contra... Jugué acá contra ustedes. En un momento se pintaba para San Lorenzo, se hablaba de un arquero que... Bueno, hoy la está remando en Argentina de Quilmes. Sí, pintado para más. Justo grabo el tiro libre, la saca, le dije en un momento... Porque yo pensé que era gol de Alexis Vázquez, presumía eso. Después terminó haciendo una tajada en Cerotti. Le dije, mirá que la tengo grabada. Dice, no, olvídate con eso, choreo 10 años más, me dijo. Después pasamela por teléfono y me expresó su deseo algún día... No será el representante de usted, ¿no? No, yo no... Nunca se sabe de acá de Jorge. No, yo, a mí mi representación es para el club. O sea, para los jugadores del club, para los que la vienen remando. Ahí sí. Quizás no te reitube económicamente, claramente no te reitube económicamente. Pero en cuanto a satisfacción y en cuanto a convicción, sí. Sí, sin duda. Bueno, y en este caso el pibe en Cerotti... Bueno, el pibe ya tiene algunos años, pero bueno. Se dio esa circunstancia y le pasamos el club por WhatsApp, quedamos en contacto. Bueno, historias de un pibe que en un momento pintaba, hoy la está remando en el segundo equipo de Argentina de Quinoa, pero con condiciones intactas. Vaya a saber uno después en la vida lo que le pasa, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy podemos escuchar las notas, pero por una cuestión de tiempo, no saludamos a la gente de Caprichos. Babys and Kids. De Avenida de los Corrales, 7386, porque en Caprichos... Babys and Kids. ...picha para bebés, para niños, invierno. Se viene la liquidación en agosto, estate atento. Avenida de los Corrales, 7386, todos los medios de pago, Caprichos. Babys and Kids. Y un saludo para la gente de Lubricentro de Araujo, de Araujo 859, entre Carolina Mussini y Artigas. 25 años de trayectoria en la zona Lubricentro, Araujo. Si te vas la semana que viene, pasa por ahí, prepara el auto, te lo dejan, pero 10 puntos. 4682-9877 es el teléfono. Bueno, nos quedaron cosas, ¿no? Sí, bastantes. Bastantes, las notas, pero... Nada. No, le agradezco a Paula Moreno. No, en serio. Sí, un saludo para Paula, siempre tan... Sí. Tan cariñosa con las palabras. Pero bueno, es generosa con nosotros, es generosa. Pero el saludo hay otro amistoso con Félix, ¿no? Si no llueve. No, no está pronosticado el saludo. Si llueve mañana va a estar... Se va a intentar cuidar la cancha, vamos a ver qué ocurre. Se va a intentar cuidar la cancha. Mañana creo que sí llueve. Y bueno, entonces estamos listos. No, quiero decir que es muy probable que el amistoso se posponga. Se posponga. Se posponga por una cuestión de... Que se anule, me parece. No creo que se juegue en otro momento. No, 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 no creo. Pero si no se juega, digo, es una... Es lo que se está manejando a partir del pronóstico, ¿no? Que indicaba la lluvia, por eso. Así que vamos a ver. Si mañana zafamos, quizás se juegue. Estamos ahí, en duda. Pero bueno, ojalá se juegue para que el equipo siga teniendo rodaje. Y ojalá que esto empiece lo más rápido posible. Sí. Que empiece a rodar la bocha. Por Dios. Y que nos vaya bien. Seguro. Que no, digamos, el equipo pueda encontrar... O sea que Esmeralda necesita competir. Necesita competir, que le pone un equipo en cancha. Y después, bueno. Y que borde las biromes. Si no firmó más nadie. Sí, pero yo puedo venir... A mí yo ya... Insisto, mi opinión no es necesaria darla. Yo ya la tengo formada. Pero bueno. También no le quitemos responsabilidad a quienes... No, son funcionarios. Yo puedo pedir lo que quiera. Acá claramente está ausente la subcomisión de fútbol. ¿La subcomisión de qué? Vamos, nada, mierda. Dale, vamos, nada, mierda. Dale, vamos, nada, mierda. Dale, chau. Señores. Perdoná, Guillén. Vamos así, porque la verdad que ni despedida. Por ahí el Juego Brondino se han visto eso también. Chau, chau.